Ahora, la forma en como podemos reflejar el amor que sentimos a una pareja, también es el sexo. Búsquenlo. El sexo no es malo. Si ustedes actualmente no tienen una pareja, gocenlo, disfrútenlo, vívanlo al 100% con responsabilidad, chavos. Ya saben, aquí en Parair Radio siempre hemos sido partidarios de, usen condón, cuídense y gósenla. Y si al contrario ya tienen a alguien, entonces cuiden a esa persona, nutren ese amor, sean uno con esta persona y crezcan y vivan. No pierden nada, al contrario, ganan mucho. Uno nunca sabe, el día de mañana no estamos aquí, el día de mañana no estamos juntos. Esa persona puede volar, puede irse. Lamentablemente el amor es un contrato de tiempo. De tiempo. Para muchos de ustedes que han visto la película de Rent, hay una canción en la que te mencionan que el amor es un contrato. Un contrato en el que tú ofreces y él ofrece. Pero, como todo buen contrato, ese contrato puede expirar, ya sea por intereses de ambas partes o de una sola, o bien porque el contrato ya no se puede llevar a cabo si no está la segunda persona. Lamentablemente es así. Nos hemos enfocado mucho o nos hemos cerrado a la ideología de la pareja tradicional en el aspecto, no me refiero a pareja tradicional con hombre y mujer, no. Me refiero a, es la persona que va a estar conmigo para toda la vida. No es cierto, chavos. Como animales que somos, o sea, somos un animal en el vasto mundo que hay, tenemos nuestro lado en el que nada más buscamos una persona, una pareja para ese momento porque en ese momento esa pareja nos llena. No sabemos si va a durar mucho o poco, simplemente es la persona indicada en ese momento. Si en ese momento está y esa persona va a estar toda tu vida contigo, perfecto. Qué chido, eres un campeón, eres una ganona. ¿Por qué? Porque has encontrado lo que mucha gente ha buscado toda su vida. Pero para que eso funcione, pues tanto él como tú tienen que darle sí, nutrir, hacer experiencias, vivencias y crecer. Más que nada, crecer. Ahora sí, ustedes decidirán, ¿a qué le doy más peso? ¿Al amor o al sexo? ¿Es lo mismo amor con sexo o sexo con amor? ¿Quién sabe? Tal vez la definición puede ser diferente por cada persona. Lo importante es que sin uno no puede existir el otro y al contrario, uno puede dar pie al otro y viceversa. Entonces, analícenlo, véanlo y si es la persona ideal, vayan con todo. Si no es la persona ideal, pues bueno, no pierden nada con intentarlo. Una buena vivencia, un buen rato, qué chido. Pero no por ello se cierran a la idea de que no va a llegar esa persona. Al contrario, cuanto menos lo esperen, va a llegar. Créanme, yo lo sé. Y bueno, ya con esto me despido, chavos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden escuchar a, bueno, aquí tenemos a Marky el día de martes, pero desde mañana, lunes, a todos mis compañeros, este Sirigo, a Carlos, a David, a Marky, a Jimena, a todos los chavos y principalmente a los nuevos que tenemos con nosotros. A Dark Room, los jueves a las 9 con Beto Marín y también a nuestro nuevo programa con Ricardo, que es este Amorvo, Amorvo se llama el programa, que va a empezar ya la próxima semana, el domingo, a partir de las 4 de la tarde. Entonces, ya saben, vamos a tener una gama y seguimos creciendo. Entonces, chavos, vamos con todo. Vamos por la recta final ya del año y nosotros vamos también por el cierre del primer año de Prairie Radio, perdón, de La Voz, que estamos a solo dos programas. El próximo programa, chavos, voy a hablar acerca de la pérdida. La pérdida no solamente del amor, amigos, sino también de las amistades, de los familiares. Es un tema que tenemos que tocar por el hecho de que tarde o temprano lo vamos a tener que afrontar todos y es necesario que nos preparemos y que sepamos acerca de él. Recuerden, están nuestras dos recomendaciones en el page para que le vean la película de Mariposas Verdes y el pequeño corto de los tags para que lo vean. Me gustaría que lo vean, pongan su comentario acerca de él, es bastante ilustrativo. Vamos a subir a principios de entre mañana o pasado, la próxima recomendación de esta semana, ya que se acerca el cierre del año. Vamos a ver qué película está. Próximamente se estrena 120 latidos. No, sí, latidos, algo así se llama la película, la voy a buscar bien, porque ya se me olvidó cómo se llama. Yo los dejo, mi nombre es Héctor Pérez y los veo la próxima semana y de aquí en 15 días festejando el primer año de la bosque. Ha sido un placer, tápense, hace mucho frío, seguirá siendo lo que resta del invierno, apenas vamos empezando. Así que, chau chau, un beso y que tengan un excelente inicio de semana. Además de que mañana es puente, para los que no trabajen, disfrútenlo, gócenlo. No todos los días tenemos un puente, además de que es el último del año, como tal. Porque Navidad y Año Nuevo, pues no van a ser como tales puentes por el día en que van a caer. En realidad, pues bueno, Navidad, si no me equivoco, cae en viernes para sábado y Año Nuevo también viernes para sábado. Entonces no va a haber puente, nos va a tocar en día inhabil. Pero pues, ya que ya estamos casi en la recta final. Yo los dejo, mi nombre es Ángel Héctor, que tengan un excelente inicio de semana y chau chau a todos. Me despido a todos los que estuvieron conmigo, a Gerardo Farfán, a Beto Marín, a Atinux, a Marqui, que estuvo también con nosotros. Y todos y cada uno de ustedes, mil gracias por estar hoy conmigo y nos vemos. Chau chau. A partir de este instante, Pry Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pry Radio, la radio diversa.